¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar una vez más que tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Minuto de silencio. 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 ¡Vamos! ¡Aleanza! ¡Hoy te he venido a ver! ¡Con más huevos! ¡No podemos perder! ¡Ellegamos! ¡Aleanza! ¡Hoy te he venido a ver! ¡Con más huevos! ¡No podemos perder! ¡Con más huevos! ¡No podemos perder! ¡Ellegamos! ¡Ellegamos! ¡Dentro del corazón! ¡Solo que querimos ser campeón! ¡Vamos, Alianza! ¡Hoy te he venido a ver! ¡Con más huevos! ¡No podemos perder! ¡Ellegamos! ¡Dentro del corazón! ¡Con más huevos! ¡No podemos perder! ¡Con más huevos! ¡Aleanza! ¡Hoy te he venido a ver! ¡Vamos, Alianza! ¡Hoy te he venido a ver!